Ante la proximidad de las fechas de pago por prestaciones de fin de año, se han implementado programas de seguridad en diversos sitios de aglomeración y sucursales bancarias, con el fin de prevenir el robo durante esta temporada decembrina. Por lo que el presidente del Comité de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, Eduardo Castro Jiménez, nos habla un poco al respecto. El simple hecho de aguinaldos, el simple hecho de prestaciones que se van a entregar, genera dinero, la gente sale, hace economía y se necesita tomar un poquito más de medidas, tanto la ciudadanía como la misma policía, tiene que ser una estrategia para poder evitar que en este mes se cometan más delitos. A pesar de que diciembre es una época en la que suele haber un mayor número de actos delictivos, también nos comenta que en esta ocasión el robo ha sido uno de los que ha disminuido. En cambio, también nos dice cuáles son los que han aumentado en el sector. En Rosarito se presentó el tema de la extorsión y del narcomenudeo, pero como digo, son números de, son delitos que le pertenecen a la federación, no por eso la policía dejaría de atenderlos, pero realmente vi en cinco de ocho rubros a la baja. Por último nos comparte que la ciudadanía también debe poner de su parte para evitar verse expuesta en actos delictivos. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos la corresponsabilidad y hay que ir a cajeros céntricos, hay que ir acompañados y tomar nuestras medidas y avisar por redes a nuestra familia a dónde vamos a ir para poder estar pues con una Navidad tranquila. No recuerda que es la primera Navidad sin pandemia, entonces la gente va a estar muy feliz y con mucha euforia, entonces tenemos que tener cuidado. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.